La democracia de acuerdo a los clásicos del iluminismo como Rousseau, Locke o la actualidad Roberto Bobbio, nos mencionan que es una forma de vida fortalecida al respeto al Estado de Derecho con lo cual se hacen realidad los derechos y libertades por tal motivo fijar cuotas a los distintos poderes del Estado para nombrar representantes populares es contraria al espíritu del constituyente de 1917, de aquellas mujeres y hombres que dieron su vida para lograr un México justo y equitativo. En el Grupo Parlamentario de Morena sabemos el origen de dichos conceptos surgidos de las diferentes formas de gobierno como son la teocracia, autocracia y claro, la plutocracia, las cuales dominan. La democracia como el gobierno del pueblo debería atender también a las características de libertad, igualdad y dignidad de las personas. Por ello no se debe caer en la tentación antidemocrática y autoritaria. Estamos ante la oportunidad histórica de construir una constitución para dar a las ciudades más importantes del mundo donde los derechos y libertades son una realidad que todos hemos construido. No es propiedad de nadie, por ello merecemos un constituyente emanado de la soberanía del pueblo para que los derechos y libertades sigan siendo realidad. Es así como propongo que la reserva al artículo octavo indique al momento de la publicación de la constitución política de la Ciudad de México cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello las reformas y adiciones a la constitución política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la misma establezca. Considero que no deben existir procedimientos anexos e instituciones electorales a modo de los procesos electorales para el dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Por otro lado, en la reserva respecto al artículo 9 se plantea que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no podrá inferir bajo ninguna circunstancia en las funciones de los poderes de la Unión, ni de los órganos del Distrito Federal, ni tendrá ninguna facultad relacionada con el ejercicio del gobierno de la entidad. Se menciona que tampoco podrán realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto al ejercicio de los gobiernos federal o del Distrito Federal o de cualquier otro poder federal o local. Por lo anterior, es importante dotarla de las atribuciones para que pueda emitir requerimientos a las autoridades federales o locales, según sea el caso, para efecto de coadyuvar en los asuntos que por el carácter de los mismos se requieran a fin de lograr el apoyo necesario y cumplir los fines. De no hacerlo, afectaría sus funciones y objetivos. En este artículo propongo también que dentro de las facultades de la Asamblea Constituyente, en su inciso de, reciban el proyecto de constitución política de la Ciudad de México que le sea remitido por los ciudadanos del Distrito Federal, no por el jefe de gobierno. Asimismo, respecto al artículo décimo cuarto, solicito se derogue, pues después del cambio de denominación del Distrito Federal por la Ciudad de México en veintidós artículos de la Constitución, no se justifica esta disposición. Cabe aclarar que en esta tribuna han venido a hablar de democracia de manera infinita, pero ni siquiera tuve oportunidad de hacer uso de mi derecho de voz en la Comisión Dictaminadora. Gracias, señor presidente de la Comisión Dictaminadora. Es cuanto. Gracias. Gracias.